Estás aburrido ya de FIFA 22 y quieres tener en este momento FIFA 23 Bueno amigos, desgraciadamente esto no va a pasar hasta después de varias semanas Estoy llorando Así que amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que eSports no quiere que sepas de FIFA 22 Ya que básicamente vamos a ver varios trucos para que tú no te aburras de FIFA 22 En lo que esperas a que llegue FIFA 23 Yo sé que este video te va a encantar Así que chicos recuerden antes de comenzar El día de mañana vamos a estar haciendo nuevamente el sorteo del FIFA 23 Que vamos a estar regalando aquí en el canal completamente gratis Ya se los he explicado en videos pasados Desgraciadamente YouTube, los comentarios que ustedes estaban poniendo con los requisitos que pusimos en el video del domingo pasado Los estaba eliminando YouTube porque los detectaba como spam Habían más de mil comentarios y de repente ya nada más hay 300 Entonces sería injusto que todos los que ya dejaron su comentario para participar No puedan participar por la culpa de YouTube que está eliminando los mensajes Así que mis cracks, vamos a hacer la dinámica mañana Recuerden el FIFA 23 va a ser para cualquier plataforma Puede ser para Nintendo Switch, para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X o incluso para PC o Study Así que suscríbanse chicos, es el requisito más importante para participar Y atentos a los videos que subamos el día de mañana aquí en el canal Eso sí que es otra onda Bueno mis hermanos, yo sé que muchos de ustedes estaban esperando a que eSports sacar una actualización de plantillas Metiendo las nuevas transferencias del fútbol mundial Yo sé que ya quieren ver a Lewandowski en el Barcelona A lo mejor quieren echarse un modo carrera con la MLS Y ver a las nuevas transferencias de los Ángeles de Carlos Vela O en la Liga MX o en Alemania o en cualquier liga que ustedes quieran con sus fichajes oficiales Bueno, desgraciadamente eSports esta actualización ya no la va a sacar Pero si no sabías, tú mismo puedes realizar estas transferencias Sin necesidad de iniciar un modo carrera y fichar a tus jugadores favoritos en este modo carrera Sino que tú puedes meter las transferencias desde antes de que inicies un modo carrera Y puedes hacer todas las transferencias que tú quieras Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a ir a donde dice personalizar, editar equipos Y nos vamos a ir a donde dice transferencias de clubes Aquí mis hermanos, ustedes van a poder transferir a sus jugadores favoritos Más que nada se pueden basar en el mercado de fichajes reales Por ejemplo, aquí en Chivas pues ya tenemos a Alan Mosso Si nos vamos a otros equipos como América pues también, ¿no? Ya tenemos a sus nuevos fichajes, ya tenemos aquí al Cabecita Rodríguez Por acá abajo pues también tenemos a Jürgen Damm Si nos vamos a España y buscamos al Barcelona pues nosotros ya hemos hecho manualmente las nuevas transferencias del Barcelona Ya tenemos a Lewandowski aquí en el equipo Obviamente pues hay algunas otras transferencias nuevas que no hemos hecho Porque ya tiene como una semana y media que no actualizo estas plantillas Pero vemos que ya tenemos por acá a Kessie Ya tenemos a Rafinha en el Barcelona Ya tenemos a Christensen Y bueno, hay algunos otros jugadores que falta que saquemos Como es el caso de Adama Traoré También este... Ricky Puig, creo que también salió del Barcelona Y algunos otros jugadores que falta que transfiramos a sus nuevos clubes Pero bueno, vuelvo a repetir Ustedes los pueden hacer manualmente en este apartado Solamente por ejemplo si Edgar Méndez se fuera a otro club Pues buscas la liga en la que se encuentra Buscas su equipo y lo transfieres Así de fácil y así de sencillo A veces si no te acuerdas donde está algún jugador Le puedes apretar la Y Y por nombre tú puedes buscar el jugador que tú quieras Si hay algún jugador por ejemplo de la liga Libertadores También lo puedes buscar Te vas a donde dice búsqueda detallada Te vas a ligas y aquí te va a salir la Sudamericana Y la Copa Libertadores Por ejemplo estos son los jugadores de la Sudamericana En términos generales pues varios jugadores son genéricos Que son de la liga brasileña Pero te aparecen ya después los demás jugadores de algunos otros equipos Incluso tú aquí ya le das en Sudamericana Y aquí ya te van a empezar a salir todos los jugadores de todos los equipos Por ejemplo si quieres algún jugador del Emelec Que necesitas pues lo transfieres Le das nuevamente en griega detallada Y así vas buscando jugador por jugador De la liga que tú quieras Pero bueno chicos Supongamos que ya actualizaron sus plantillas Y ya se aburrieron de jugar el modo carrera tradicional No se preocupen Nos vamos a ir a donde dice nueva carrera Y después nos vamos a ir a donde dice Usar plantillas actuales Nunca le vayan a dar en descargar más recientes Porque se van a eliminar todas sus plantillas Que ustedes ya actualizaron Así que le dan en usar plantillas actuales Ya no descarguen más actualizaciones de plantillas nuevas Ya no van a meter las transferencias nuevas Así que no les recomiendo No les recomiendo mejor dicho que lo hagan De hecho yo ya tiene en esta cuenta Que no las actualizo desde hace como 3 meses Porque eSports empezó a eliminar A varios jugadores importantes Entonces es un poquito complicado eso Así que bueno Ahora cuál es lo segundo que eSports no quiere que sepas Porque si no te vas a aburrir de FIFA 22 Es muy fácil y muy sencillo Como ustedes están viendo En la parte de abajo dice avanzar Da la opción de que le apretemos la B y es atrás Y si le apretamos la Y En dado caso de que sea en Playstation Le van a apretar el triángulo Pues nos va a abrir otro menú Este menú que va a ser Bueno vamos a poner un ejemplo A lo mejor ya te aburriste de jugar con el Barcelona Y el Real Madrid en su liga Porque la sientes muy accesible tal vez Bueno le vas a apretar la Y Y te va a abrir otro menú Para que tú mandes a este equipo A otra liga Lo puedes mandar por ejemplo a la liga inglesa Para que se complique más el modo carrera Entonces puedes mandar a lo mejor A los 3 más importantes Una disculpa si algunos de España Y se sienten ofendidos por esto Pero realmente los 3 clubes más importantes Porque son los más poderosos Pues es el Atlético El Real Madrid Y por supuesto el Barcelona Así que vamos a sacar a estos equipos Y los vamos a meter a la liga inglesa Ya si tú quieres hacer una super liga En la Premier League ¿A qué me refiero con una super liga? Pues meter a los mejores equipos del mundo En la Premier League Lo puedes hacer Puedes irte a Alemania Y puedes ir y buscar al Borussia Dortmund Sacar a los villanos Puedes encontrar también al Bayern Múnich Puedes sacar al Brickton Y así sucesivamente con la liga de Francia Te vas Te metes al PSG Metes a todos los equipos importantes Que tú consideres A la Premier League Y vas a hacer una super liga En Inglaterra La super liga del mundo Pero pues todos van a jugar Champions Todos van a jugar de todo Entonces creo que va a ser un gran experimento Igualmente si tú quieres meter Equipos latinos en la Champions League Pues los puedes meter a lo mejor En la liga portuguesa Los puedes meter en la liga holandesa Los puedes meter No sé En la liga de Polonia En alguna liga a lo mejor Que te va a dar acceso a la Champions Pero de manera más difícil Porque nada más creo que se clasifican Uno o dos Entonces los experimentos Se van a poner de manera increíble Entonces yo creo que así puedes hacer Una super liga Transfiriendo a los equipos De mejor valoración Que puedas encontrar En FIFA 22 Y ya una vez que transfieres A los equipos que tú quieras Le das en avanzar Inicias tu modo carrera Te vas a enfrentar A todos estos equipos Así ya ha quedado nuestra liga Obviamente ahorita Lo estamos haciendo de rápido Pero ustedes pueden hacerlo Con los mejores equipos Yo en lo personal Me gusta hacer muchas super ligas No nada más de Europa Sino que también en América Me gusta hacer super ligas Con equipos de la MLS Equipos de México Argentina Antes cuando había equipos De Chile y Colombia Pues se ponía más interesante Desgraciadamente No se pueden hacer Estos experimentos Metiendo a los equipos Que no aparecen Para modo carrera Como son Los equipos De la Sudamericana Y la Libertadores Entonces Pues es un poquito Más complicado Pero haciendo una liga De seis equipos De cada liga De Estados Unidos México Y por supuesto En Argentina Los cinco o seis mejores equipos Con mayor valoración Pues la verdad Es que se hacen Experimentos Muy interesantes Así que Aquí ya depende De cada uno Como quiera hacer Su modo carrera Como quiera hacer Sus experimentos La verdad Que se ponen Muy interesantes Todas estas Acciones Que tú puedes realizar Transfiriendo Equipos de ligas Igualmente En algunas ocasiones Hemos mandado A todos los equipos De México A España Hemos mandado A todos los equipos De la MLS A lo mejor A Italia A todos los equipos De Argentina Los mandamos A la Liga de Francia Y ya se van a clasificar Por los mejores cuatro De México Argentina Y Estados Unidos A la De Champions League Y se ponen muy interesante Todos estos Experimentos Por así decir Así que Inicias el modo carrera Y como puedes ver Ya tienes Esta super liga En la Premier League Si lo quieres hacer En la Liga Española En la Liga Alemana En la Liga Italiana Lo puedes hacer La verdad que Se pone muy interesante Y por supuesto Que vas a seguir jugando La Champions League Caray Creo que todos Son tontos Menos yo Bueno Tal vez a ti No te gusta Nada de esto De hacer experimentos Eres una persona Que te gusta Un poquito más Lo real Bueno Te vas a jugar Un modo carrera De jugador real Te vas a buscar Un jugador A lo mejor Importante Que ya Este cerca De retirarse Ya sea Cristiano Ronaldo A lo mejor Un Zlatan Ibrahimovic Un jugador De tu liga local El que tu quieras El que tu quieras Y la verdad Es que se pueden hacer Experimentos Muy interesantes Por ejemplo Nosotros vamos A elegir Al Chicharito Hernández Un jugador Que pues ya está viviendo Sus últimos años Futbolísticos En la liga De Estados Unidos No sé si vayan A ser dos más Tres más Cuatro más No lo sé Pero ya tiene Más de 33 34 años El Chicharito Hernández Así que bueno Que vamos a hacer Con el Chicharito En el modo carrera De jugador Pues lo vamos A retirar Nos vamos a ir A donde dice Mi jugador Nos vamos a ir A mis acciones Y aquí te da la opción Pues de que solicites Un préstamo Una transferencia O de que te retires Así que nos vamos A retirar Con el Chicharito Hernández Y como pueden ver Nos sale aquí La opción De que podamos Hacer un modo carrera Con este equipo De la MLS Si no te gusta Si no te gusta Este equipo Yo lo que te recomiendo Es que guardes Tu modo carrera Antes de que te dejen Retirarte Y cada vez Te van a ir saliendo Diferentes opciones En algunos equipos Si eliges Un jugador De talla internacional Como es el caso De Leo Messi Te van a salir Tal vez no Los mejores equipos Como el Barcelona El Real Madrid Del PSG Pero si te van a salir Más de 15 o 20 opciones Para que Inicies un modo carrera Aquí Como son Ligas de más bajo nivel A lo mejor Como el Chicharito Pues aquí en FIFA No tiene una reputación Internacional Tan importante Pues es más complicado Que puedas dirigir Entonces así Podemos hacer un modo carrera Con un jugador real Que a lo mejor En el futuro Tú dices Yo siento que este jugador Se va a retirar Y va a ser Un gran director técnico Pues lo vas a poder hacer Sin ningún problema Así que Nos vamos a ir a donde dice Editar director técnico Obviamente pues va a estar El personaje con su cara real Y todo Pero pues tú le puedes poner El atuendo que tú quieras Como tú quieres que vaya Tu director técnico Pues le puedes ir poniendo Algunos trajes Le puedes ir poniendo Algunas camisetas Lo puedes mandar Con No sé ¿Cómo se podría decir? Pues con Algún look deportivo La verdad que Te dan bastantes opciones A como tú quieras mandar A tu Bueno Como quieras editar A tu personaje La verdad que Se pone bastante interesante Igual hasta tienes Unas 20 opciones De calzado Que en su mayoría Pues no son las mejores Pero no están mal No están mal Y aquí pues ustedes Pueden ver Cómo va a quedar Su chicharito Así que Así quedaría Su director técnico A lo mejor Ya sientes que es El último año De Gignac Lo retiras Si sientes que es Uno de los últimos años Del bicho Lo retiras Y así sucesivamente Te vuelvo a repetir Si tú haces Este experimento Con algún jugador Con una reputación Internacional Más importante La verdad Es que Normalmente Pues te dan más opciones Para que tú inicies Este modo carrera Se los vamos a mostrar De rápido Nos vamos a ir A donde dice Elegir jugador real Vamos a jugárnosla Con Cristiano Ronaldo El bicho Donde está El Manchester United Buscamos al jugador De 91 de media Le damos en avanzar Y por supuesto No sé si igual Tenga mucho que ver La dificultad Para que te den Mejores opciones Pero bueno Vamos a dejarlo así ¿No? En clase mundial Que es la que nosotros Tenemos predeterminada En esta cuenta Aunque normalmente Yo siempre juego En dificultad Ultimate Que es la que Se pone más interesante Para mi gusto Así que bueno Ya estamos aquí chicos Guardamos nuestro modo Carrera De jugador Y nos vamos a ir A retirar nuevamente Nos vamos a mis acciones Nos vamos a retirar Y vean chicos Nos van a salir Más opciones Vimos que Con el Chicharito Hernández Nos sacaron por ahí La opción De un jugador De la MLS Pero Aquí con Cristiano Ronaldo Un jugador de más talla Internacional Nos ofrecen más equipos Nos ofrecen al Norwich Al Watford Al Burleigh Al Crystal Palace Al Brickton Al Brentford Aquí ya pues Algunos equipos De la segunda división Como pueden ver Nos ofrecieron cinco equipos De la Premier League Lo cual me parece bien Algunos de la segunda división De Inglaterra Pero incluso A veces te dan la opción De que dirijas Algunos equipos De otras ligas De la liga italiana El Venecia Tenemos acá A otro equipo De la liga italiana Al Cagliari Tenemos la verdad Que muchas opciones En la liga española El este Ah se me fue su nombre El Celta de Vigo El Mallorca El Deportivo Alaves El Elche Y así Bastantes equipos De las primeras Y segundas divisiones De Europa Dependiendo Del jugador Que retires De la valoración O la reputación Internacional Que tenga Pues le van a dar Más opciones No se si a lo mejor A un jugador Que tenga El rasgo De liderazgo Le den mejores opciones Ya este He retirado en su momento A Messi Pero me gustaría hacerlo A lo mejor Con un Sergio Ramos Para ver que Que opciones Nos dan Así que Chicos Estas son tres opciones Que yo les recomiendo Las hagan Para que no se aburran De FIFA 22 Que yo se que E-Sports No quiere que sepas Porque dice Bueno ya se aburre de FIFA 22 En unos meses Sacamos FIFA 23 Y que se olviden Absolutamente De este juego Todavía siento Que le pueden sacar Provecho Igual a lo mejor Habrá otras cositas Que se pueden hacer Así que Si tu consideras Que hay algo Que puedas hacer En modo carrera O en FIFA en general Para que no te aburras A estas alturas Haznoslo saber Aquí abajito En la caja de comentarios Y nosotros Estaremos subiendo Tal vez una segunda parte O si quieren Que sigamos Haciendo en directo Lo de las nuevas transferencias Igual lo podemos Seguir haciendo Y una vez que ya tengamos Todas las transferencias Oficiales De todas las ligas Podríamos subir Un video Para que ustedes Las vayan copiando Y vayan transfiriendo A los jugadores Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima